Hola José Miguel, buenas tardes, bienvenidos a Subo en la Vibra. José Miguel está en Madrid. Buenas tardes, José Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti y buenas noches para nosotros. Aquí ya son las 10 y algo de la noche. Gracias, gracias por haber tomado nuestra entrevista. De verdad que es todo un placer. José Miguel, tú eres un coach, has escrito varios libros, das clases también, eres psicólogo también. ¿En qué momento decidiste tomar ese camino? ¿Siempre lo sabías o fue algo que te impulsó a tomar ese camino en algún momento? Pues mira, yo tuve la suerte de, en los dos años previos a la universidad, cuando tenía 16, 17 años, tuve una profesora de filosofía que incluyó en la asignatura del año, incluyó un libro que se titulaba Introducción a la psicología y nos habló algo de psicología. En ese momento yo me di cuenta de que eso que contaba ese libro era lo que yo me quería dedicar. Y bueno, pues esto fue año y medio antes de la universidad y en cuanto tuve la edad me apunté a la carrera de psicología y a partir de ahí cinco años de carrera, un año de doctorado y dos años luego de máster en psicología del deporte. Ha sido mi pasión desde aquel momento. En algún momento yo leí que tú dejaste todo para comenzar Talent Profit o no fue así? Sí, sí. Bueno, yo llevaba 14 años trabajando en departamentos de gestión del talento, de gestión de personas en multinacionales y hubo un momento en que me apeteció hacer algo diferente y me apeteció probar eso que ahora está tan de moda que es la emprendeduría, probar a ser emprendedor y hace 12 años decidí montar mi propia compañía que al final lo que hacemos es ayudar a otras compañías, a otras empresas y a otras personas a desarrollar su talento, a desarrollar su profesión y a sobre todo eliminar miedos, vulnerabilidades, todo este tipo de barreras que al final nos impiden sacarlo lo mejor de cada uno de nosotros. Claro, y de ahí sacaste Resetear y sacaste también Poderoso como un niño. Pues mira, esos son los títulos de mis dos libros en solitario. Yo he sido coautor de otros dos, pero he escrito dos en solitario y la verdad es que han sido en mi etapa en la que decidí ser emprendedor. Sí que es verdad que en estos últimos 12 años he trabajado mucho a nivel personal, con profesionales, con directivos, con ejecutivos, ayudándoles en temas relacionados con su gestión de la empresa, de los equipos, etc. Y todo eso dio lugar a lo que cuento en mi primer libro, Poderoso como un niño, que al final lo que hago es un paralelismo entre cómo trabajamos los adultos y cómo lo hacen los niños que son muchísimo más poderosos que los adultos porque no tienen miedo, no tienen crecias limitantes, son súper creativos, se comunican muy bien, tienen pasión, se comprometen con todo lo que hacen. Entonces buscaba un poco el paralelismo entre cómo nosotros dejamos de ser tan poderosos sobre todo en el ámbito organizacional, en el ámbito de la empresa. Y ahí, bueno, pues ahí radicó al final el tema que trabajo en ese libro. Y sin embargo en este segundo lo que hago es trabajar más en aquello que nos puede llevar al siguiente nivel. Es decir, aquello que puede hacer que nos resetemos y que nos olvidemos del estrés, que nos olvidemos de la adversidad y que nos olvidemos del miedo al cambio. Y bueno, pues también está muy basado en lo que yo trabajo en mis cursos de formación y en mis talleres. Al final escribimos de aquello que sabemos y de aquello que experimentamos. El primero coincidía con los primeros años de vida de mis hijos y mi trabajo con los ejecutivos. Y este segundo coincide con la cantidad de personas con las que me relaciono y que están sometidas a un estrés muy alto, a unos niveles de exigencia elevados y que eso hacen que no den lo mejor de sí mismos. Claro, me acabas de tocar un tema muy interesante. Justamente el de resetear. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, al final resetear no es más que volver a reconectar circuitos neuronales que ya estuvieron conectados. Es decir, no se trata de inventar nada, se trata de volver a conseguir ese poder con el que ya veníamos. Bien, ¿cómo reconecto yo un nuevo circuito neuronal? Volviendo a responder a ciertos estímulos como lo hacía antes de que entraran en mí las barreras, limitaciones, miedos que en la mayoría de las ocasiones son ficticios, no son reales. Entonces, para resetearse lo primero que tengo que hacer es ante un estímulo que no da de mí, que no saca de mí lo mejor, mi mejor respuesta, lo que voy a hacer es empezar a probar otras diferentes. Voy a cambiar esas respuestas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de encontrar una que más o menos me ayude, sea diferente y me ayude, dé algo más de lo que estaba dando. Y una vez que encuentre a esa una o esas dos respuestas diferentes, lo que voy a hacer es repetirla, 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 hasta convertirla en un hábito. La diferencia es que antes yo tenía un hábito que me quitaba poder, que me limitaba y lo que voy a generar es un nuevo hábito que en esta ocasión sí que me va a beneficiar más, me va a dar más poder. Al final se trata de atreverse a moverte de lo que no te hace bien, moverte hacia otro lugar y buscar esa respuesta, ese nuevo comportamiento que consiga que te beneficie más que el comportamiento anterior. Y si permites que me extienda un segundo más, en muchas ocasiones lo que nos pasa es que el miedo nos impide movilizarnos hacia su lugar. Y aunque estamos sufriendo, preferimos mantenernos en el sufrimiento a la posibilidad de explorar otras puertas que no sabemos si van a estar cerradas o abiertas. Entonces ante esa posibilidad de explorar decidimos no coger esa posibilidad y nos mantenemos en lo tantas veces llamado zona de confort que para mí el nombre no es correcto, para mí es zona de dolor porque te gustaría salir de esa zona porque te causa sufrimiento, sin embargo no te atreves a hacerlo. Ese atreverse es lo que para mí es resetearse, atreverse a salir de lo habitual, de lo que me limita, para probar cosas nuevas hasta encontrar esas nuevas respuestas, esos nuevos comportamientos que me lleven hacia nuevos lugares más beneficiosos. He vivido en muchos países, soy de Venezuela, viví nueve años en Mallorca, tres años en Ecuador y ahora estoy seis años aquí en Estados Unidos. Y hay un momento en que uno se acostumbra al cambio. Algunas veces cuando uno no lo ve bien, uno no lo ve bien, uno dice, oh, ya es hora de irse. Eso es un poquito peligroso también, ¿no? Fíjate, yo creo que no. Yo creo que todo lo contrario. Mira, lo que la mayoría de las personas tienen cierto miedo al cambio, que si nos metiéramos en cómo funciona el cerebro tendría hasta sentido, tiene que ver con de dónde viene nuestro cerebro, de la sabana africana, de hace cientos de miles de años, donde cualquier cambio podía costarte la vida. En estos momentos, ese cambio ya no nos cuesta la vida, sin embargo, esos miedos siguen estando ahí genéticamente. Bien, dicho esto, yo no hablo ya de adaptarse al cambio, de tratar de gestionar el cambio. Fíjate, yo lo que propongo, y además, esto está en el segundo libro, es vivir en el cambio. De lo que se trata es de que el cambio sea parte de ti y te acostumbres a vivir en ese cambio, que es exactamente lo que acabas de comentar tú que has hecho en estos años. Tú te has acostumbrado a vivir en el cambio, con lo cual llega un momento en el que casi se convierte en una necesidad. ¿Por qué? Porque es parte de ti. A mí eso me parece potentísimo y poderosísimo. Lo que me encuentro la mayoría de las veces es que el cambio nos genera miedo cuando en muchas ocasiones, en un porcentaje muy alto, ese cambio acaba siéndonos beneficioso. Porque hay un aprendizaje, porque es algo mejor parado, pero ese miedo al cambio, tan utilizado habitualmente, hace que no demos el paso para ver qué posibilidades se nos pueden abrir. Por lo tanto, lo que tú haces, a mí me gusta llamarlo vivir en el cambio, y me parece una de las cosas que más nos hace crecer a los seres humanos. Qué bien, qué bien, gracias. Tú estuviste en TED, diste los 10 pasos para controlar el hemisferio derecho. ¿Puedes dar esos 10 pasos? Mira, en esos 10 pasos, al final, de lo que hablo mucho es de sentido común. De sentido común. Pues hablo cosas, por ejemplo, a crear también se aprende. Es decir, uno de los, ¿cómo se dice? De las creencias que tenemos es que pensamos que los creativos son otros y que yo no puedo ser creativo, que tiene que ser una persona que trabaja en una agencia o que trabaja en marketing o que dibuja muy bien. No, la parte creativa la tenemos todos. Todos. Lo que tenemos que hacer es estimularla, desarrollarla. ¿Y a través de qué? A través de estimular nuestro hemisferio derecho. ¿Y cómo se estimula? Pues haciendo deporte, en una conversación amena, paseando por el parque, por ejemplo, conduciendo incluso en esos momentos antes de quedarnos dormidos, nada más despertarnos, donde estamos estimulando más nuestro sistema límbico. Es decir, nuestra parte más emocional. Decía, a crear también se aprende. Otra de las cosas de las que hablaba en ese TED es, olvídate de los precedentes. Me encuentro muchísimas personas que se quedan ancladas en el pasado y que como el pasado les fue mal no se atreven a probar en el futuro, pues un caso muy sencillo. Si en el pasado una relación sentimental me fue mal, ahora voy a ir con más miedo a la siguiente relación sentimental. Pero ambas no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Sin embargo, ese fracaso, pongo unas comillas muy grandes, del pasado va a condicionar mis posibilidades futuras porque yo lo he decidido así. Para mí, eso es un error. Hablo también de piensa en dibujos en vez de tener un pensamiento más deductivo o inductivo porque no tener un pensamiento más proyectivo de pensar en dibujos, de no ser tan racional, escribir tanto las cosas, trabajar tanto desde los datos, hay que trabajar mucho más desde la emoción. Hablo por ejemplo en ese TED de una cosa que nos pasa muy a menudo que es el secuestro emocional y el secuestro emocional es cuando hay una emoción que no nos gustaría tener pero que nos acaba secuestrando, casi siempre en negativo. Y doy un ejemplo pues de esos momentos en los que has tenido un día duro en el trabajo y cuando llegas a casa donde te vas a encontrar probablemente a las personas que más quieres en tu vida, tus hijos, tu pareja, de repente les das una contestación, les das una respuesta e incluso levantas la voz de una manera que dices pero si este no soy yo y además no era mi intención a esta persona querida. ¿Qué ocurre? lo que ha ocurrido es que has ido tragando tanta negatividad, tanta toxicidad durante el día que cuando te encuentras en un entorno de más confianza como es el entorno familiar o el entorno personal de repente te dejas llevar y sale todo eso normalmente en forma de ira. ¿Qué ocurre cuando eres consciente de lo que te ha pasado? Pues que te sientes culpable. Te sientes culpable porque lo último que te apetecía era pegarle un grito a tu hijo o a tu hija o a tu pareja o a tu amigo. Eso se llama secuestro emocional y es cuando es la emoción la que te secuestra. Es decir, tú no estás siendo consciente de que está saliendo algo que no te beneficie y que no beneficie a los que tú quieres. Pero bueno, hago un repaso por diferentes posibilidades que al final lo que buscan es que uno, gestionemos mejor nuestras emociones dos, estimulemos nuestro hemisferio derecho que es el creativo que es el que trabaja en paralelo y que es hacia donde va el mundo. El mundo cada vez más va a trabajar más, va a trabajar en la intercomunicación entre seres humanos, va a trabajar más en la gestión emocional. Cuando hablamos ya de los líderes, ya no hablamos que sepan mucho o que sean muy inteligentes, hablamos de que gestionen bien sus emociones, autoliderazgo, gestionen bien las emociones de sus equipos, liderazgo de otros. al final el hemisferio derecho, el menos racional, es el que nos va a llevar al éxito. Yo soy un firme creyente de que el éxito de cada uno de nosotros depende de cómo nos gestionamos y de cómo gestionamos las relaciones con otros. Porque al final siempre hay un otro que es el que decide por nosotros. Por ejemplo, que estemos haciendo esta entrevista es porque tú has querido hacer esa entrevista, tú has tenido ese deseo, esa necesidad de querer tener la entrevista conmigo y a mí me ha parecido muy bien. Al final, esa conexión es lo que nos lleva al éxito en cualquier ámbito de nuestra vida. Cómo conectamos con nosotros y cómo conectamos con los demás. Qué bonito, qué bueno, José Miguel. Como siempre, los 15 minutos son muy cortos, pero es un placer haberte oído, haberte conocido. José Miguel, tu bolsa es www.jmiguelsanchez.com ¿no? Eso es, eso es. Cualquier cosa, vale la pena revisar tu Twitter, tu Facebook, muy bueno, de verdad, estaremos en contacto y muchísimas gracias, José Miguel. Gracias por estar con su bela vibra. Gracias a ti, Elizabeth, ha sido un verdadero placer. Gracias. 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 Gracias.